Y con todo le están dando también a la cirugía, señores, porque la cirugía ya no es un tabú, sin importar el sexo. Y tenemos una invitada, a Dailin González, nuestra querida super experta en estética, que no vas a hablar acerca de esos antes y después de varios hombres famosísimos del mundo. Te damos la bienvenida, Dailin. Y yo quiero preguntarte ahora, ¿cuál es la tendencia que se están haciendo los hombres? Bueno, la tendencia ahora es como una masculinización, es como se llama, porque se cuadra más lo que es el rostro, botox, la quijada más que nada. Eso está de moda. Y me dijeron que Bad Bunny se ha hecho cositas. Pero se ve espectacular. Se ve espectacular. Miren este cambio, qué espectáculo. Yo pienso que cada filler vale la pena. Es que creció. Cada filler vale la pena, porque aquí vemos el cambio de su antes, su rostro bien flaquito. ¿No fue que perdió peso, Dailin? No, porque aquí estaba, aquí se veía muy flaco. Más peso no creo que haya, aparte, si pierdes peso vas a perder más grasa. Y aquí ya vemos que sus cachetes están mucho más pronunciados. Sí, la mandíbula se le ve mucho más pronunciada. La mandíbula, aunque con su barba, o sea, no se nota tanto, pero lo que es el mentón está mucho más cuadrado y mucho más alargado también. Y su definición mandibular se ve increíble. También el pómulo se le ve mucho más, o sea, se ve que hay un filler. Claro, y ahí si te das cuenta tiene un poquito más de cara de bebé y ya acá también ayuda un poco la madurez que tiene en su cara, ¿no? Claro, pero los labios. Miren los labios. Se llama la forma M. Él tenía una forma M, pero se ve lindo. Yo pienso que se ve muy bien. Porque cuando tú haces algo bien hecho no se nota la diferencia, que es de la manera que yo pienso que cuando tú haces un filler bien hecho no se va a ver esa diferencia. Hablemos de Tom Cruise, que la verdad ha estado cautivando miradas como siempre, el rey de las misiones imposibles. ¿Qué vemos por acá, mi gallina? Bueno, Tom Cruise, vamos a decir que a lo mejor subió un poquito de peso, pero de la manera que yo lo veo es que tiene un poco más de pronunciación en el cachete. Por supuesto, las paticas de gallina, si ves en la parte izquierda, o sea, se le veía mucho más. Aquí tiene un poquito de botox. Las ojeras también se le ven que tiene menos arrugas. Ahí se puede haber puesto ya sea filler, PRF. Y lo que es el mentón se le ve mucho más cuadrado también. Sí, el mentón es pronunciado. Oye, pero en Balboni, por ejemplo, vimos que de verdad le fue súper bien cuando se hizo el procedimiento. Aquí tú ves a Tom Cruise. ¿Qué quiere decir que le fue mal a Tom Cruise? No, le estoy preguntando. Ella es la experta. A ver, yo pienso que tiene un poquito de cachete. O sea, aquí en la foto de la izquierda pienso que se le fue la mano. Pero es lo que pasa, como que están así y se bajan. Ok, lo que pasa es que yo pienso que antes de poner filler, si hay un exceso de piel, hay que quitar ese exceso de piel para que tú no te veas tan grande. Porque si no, te ves grande. Pero mire esto. Si usted cree que solamente en el mundo del entretenimiento se hacen esto. No. La política. Vladimir Putin. ¿Qué? De todo menos de él me lo esperaba. Miren, este cambio, este cambio es algo increíble porque, por supuesto, como te decía anteriormente, si no reducimos esa piel, hay excesos. Vas a poner mucho más relleno. Entonces, aquí se ve un poquito, o sea, se le ve mucho más pronunciado sus cachetes. El naso navial, por supuesto, mejoró bastante. Pero se lo hicieron bien, ¿no? Está bien hecho, pero, o sea, yo que soy... Ajá. Que estoy en él. Ay, Dios mío. Dilo, de haber, dilo. Él es el Rusi, él no nos ve, tranquila. Yo pienso que está bastante relleno. Para su edad tiene mucho relleno porque se le ve muy grande. O sea, es como cuando antes se veían los biopolímeros. Entonces, de esa manera se ve bastante cachetón. Pero, bueno, cada persona es diferente. Si yo no lo vengo a decir, muchas personas no lo notan, ¿no? Totalmente. Gracias, Dailin, por acompañarnos y por darnos este análisis. Así que no le tengas miedo a hacerse sus arreglitos. Tú me miras. No, a ti no. Ay, Lourdes, por favor.